Sí, muy contentos de poder viajar a este torneo, donde van a participar cinco chicos de la escuela y Nicolás, que es de la escuela Yidocuan, del Sabón Alejandro Martínez, que también hizo la preparación junto a nosotros y comparte el viaje. Un torneo seguramente donde se va a encontrar y percibir un gran nivel, ¿no? Sí, la verdad que es bueno siempre ir a Buenos Aires, donde son los principales referentes con los quienes nos vamos a enfrentar después en el Nacional, en el caso de que viajemos al Nacional. Así que es bueno y además la propuesta de que si ganan, se gane en un viaje internacional. ¿Cómo llegan preparados? Y le pusimos todas las horas que le podíamos poner con los chicos, así que bueno, con todas las ganas y con todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? ¿Siempre sirve este tipo de viajes, no? Sí, a los chicos, bueno, tienen varios viajes encima. Los años anteriores hemos viajado muy poco. Bueno, este año queremos cambiar eso y que tengan muchos más roces, así llegan más preparados a los distintos compromisos que hemos asumido este año. Entrenamos un montón, casi tres turnos por día. Y nada, va a haber buen nivel, así que con todo. ¿Con varios viajes encima ya o es uno de los primeros? Sí, varios años, un montón. El año pasado viajamos muy poco, pero este año es el primero. ¿Con buenas expectativas? Sí, con todo. Hay que pelear con todo. Entrenando como siempre, más allá de que por ahí tenemos que hacer unos sacrificios un poco más que los demás, pero tranquilos, siempre poniéndote todas las ganas y con todas las expectativas de ir a dar lo mejor allá. Como hablábamos con el profesor, siempre son buenos estos, este tipo de torneos, ¿no? Sí, son buenos porque además hace mucho no íbamos a uno de estos, así que es un poco bueno cambiar de aire también y disfrutar y agarrar experiencia allá y después los resultados vienen solos, así que...